Toda señal está lejos de mi Solo queda disfrutar el fin Y no, no, no puede, no puede quedar así No, 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 esta vez no es por ti No, 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 lo que, lo que es un millón de veces Yo no consigo los mil, solo necesito salir No, 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 no puede acabar así No, no, esta vez no es por ti No, 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 lo que es un millón de veces Yo no consigo los mil, no quiero sentir desesperación Siente, siente mi presencia y mi cuerpo No puedes entender al pensamiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olvida, olvida lagrimas y lamentos Mientes, mientes en constante movimiento Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toda señal está lejos de mi Solo, solo queda disfrutar el fin Dime, dime quién va a venir por mí Si, si nadie sabe que estoy aquí Let's go Y no, 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 no puede, no puede acabar así No, no, esta, esta vez no es por ti No, 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 lo que es un millón de veces Yo no consigo los mil, solo necesito salir No, 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 no puede acabar así No, no, esta, esta vez no es por ti No, 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 lo que, lo que es un millón de veces Yo no consigo los mil, no quiero sentir desespera No, 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 no puede acabar así No, 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 esta vez no es por ti No, 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 lo que es un millón de veces No, 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 no Gracias por ver el video.